Lara, tu pregunta dice así. Comentaste en la entrevista realizada que vienes de un hogar donde pertenecen a la religión cristiana evangélica, la cual tataniza la homosexualidad. ¿De qué manera has logrado cambiar este esquema religioso del cual eres cionero en tu familia por ser gay? Primero de todo, agradecerle por ser parte de este evangelio. Sí, ciertamente, nací en mi familia cristiana evangélica. Fui el primero de mi familia en romper el dinero. El evangelio en mi familia es fuerte, pero nosotros podemos seguir adelante porque somos personas tal y cual a la semejanza de Dios. Por eso les digo, seamos quienes queramos ser y valoremosnos cada día tal cual y como somos. Porque Dios nos hizo tal cual y a su manera. Muchísimas gracias.